Uno de los artistas emergentes que más está dando que hablar entre la crítica especializada es el pintor canario Pedro Paricio. Su paso por Los Ángeles o Londres ha sido todo un éxito. Ahora se presenta su primera retrospectiva en España. La ciudad escogida es Sevilla. Acrílicos rutilantes, luminosamente frescos. Lo abstracto y lo figurativo de la mano en una simbiosis tan personal como arrebatada. La obra de un artista fascinado por el color y una fe infinita en la pintura. A veces que de repente he dicho, me ha venido un cuadro y me he puesto a trabajar, pero siempre yo creo que es muy importante escuchar al objeto, es decir, ver cómo reacciona. Porque el cuadro no eres tú, es decir, tú eres un pintor, tú eres un ser vivo, el cuadro es un objeto, tú lo vas creando, pero él a la vez que lo vas creando se va independizando de ti. Y llega un momento en que son dos entes separadas. Colores potentes, primarios, sin elementos externos ni concesiones. Formas planas con sabor a pop urbano, su particular manera de acercarse a Picasso, a su admirado Francis Bacon o a las dudas del caravaggio más iconoclasta. Relectura de los clásicos con altas dosis de ironía en lo artístico y en lo personal. Atento e hiperactivo supervisa cada detalle. El casino de la exposición en Sevilla acoge su primera retrospectiva. Un entorno neobarroco para una obra que reivindica la tradición siempre, eso sí, desde una mirada postmoderna. La postmodernidad lo que nos permite es darnos cuenta de que no hay un estilo mejor que otro, que no hay un discurso mejor que otro. Ya estamos en la agonía de la postmodernidad y al final lo que nos hemos dado cuenta, que es como yo entiendo la postmodernidad, es que todo está a disposición nuestra. Ritual y misterios del arte. ¿Cómo no sentir el latido de Gustav Klim en este amoroso abrazo? Diario, en fin, de un artista seriamente enamorado, de los maestros de la pintura y de una disciplina capaz de llevarte al delirio. No sé, es un momento en el que de repente me dan ganas, por decirlo, de poner a cantar y bailar. No sé, estoy pintando, estoy pintando, estoy trabajando en el cuadro, estoy trabajando en el cuadro, estoy trabajando en el cuadro... Y de repente hago... Sí, ¿sabes? Sí, es algo así, es como... Sí, 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 pero hay veces que he tenido una sensación de acabar en el taller saltando de... No sé, como... No sé, como si lo hubiera logrado. No sé, como si lo hubiera logrado. No sé, como si lo hubiera logrado. No sé, como si lo hubiera logrado.